Oye, es que hay muchas mujeres que nos están escribiendo que están impactadas con esta noticia Y dicen que se lo han advertido a sus esposos Dermatólogos alertan Depilación aumentaría el riesgo de enfermedades de transmisión sexual La depilación de la zona pública sería uno de los principales motivos por los que se habría incrementado el número de casos de enfermedades de transmisión sexual sostienen los dermatólogos Para una vida sexual segura, mantenga su pubis cubierto sostiene el dermatólogo Ramón Grimald en el artículo publicado en Grimald.net Colchonaditos En él señala que durante los últimos años los dermatólogos hemos visto aumentar de forma alarmante las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes y que esto bien podría deberse a la laxitud de las costumbres sexuales pero que en realidad la realidad es diferente, señores Según expresa el especialista, la depilación de la zona pública sería uno de los principales motivos Mira qué increíble Por lo que se habría incrementado el número de casos de enfermedades de transmisión sexual El pelo púbico tiene una función protectora contra el roce inevitable durante las relaciones sexuales Si los dos sujetos presentan un pubis sin pelo Cualquier infección de la piel que se encuentre encima de la piel de uno de ellos pasará indefectiblemente a su compañero sexual Y ojo porque muchos hombres también se están depilando su zona Por lo tanto puede que eso también aumente Grimald añade que el preservativo protege de una pequeña parte de las enfermedades de transmisión sexual Pero no protege la zona pública Las pequeñas heridas que se producen encima de la piel pública a causa de la depilación permiten a los microorganismos penetrar y crear una infección Condilomas, verrugas, papilomas, herpes, M-peines que son hongos Impétigos que son infecciones bacterianas, estafilocosicas, estafilocosicas Está difícil esto, pero como un trabajo E incluso la temida sífilis vuelve a ser habitual en las consultas del dermatólogo Bueno, la naturaleza es sabia Por algo tenemos pelos aquí, no tenemos pelos allá En la misma nariz y las mujeres cada vez queremos ser más peladas El especialista fíjate que recalca que el pelo del cuerpo está pensado para proteger El de la cabeza para evitar las quemaduras solares y los traumatismos El pelo de las cejas y las pestañas para evitar los traumatismos en los ojos y los párpados Y el pelo púbico para evitar las heridas, los golpes genitales y las infecciones durante las relaciones sexuales Aunque ahora se está haciendo justamente lo contrario para que haya más gozo en el alma y en el cuerpo Claro, pero es que puede ser más peligroso al final Si desea mantenerse libre de enfermedades de transmisión sexual Fíjense que el preservativo solo le protege de una pequeña parte del riesgo El pelo púbico sirve para proteger del resto Dice el especialista En resumen, ¿qué vamos a hacer? Dale, aconsejame En resumen, hay que dejar semi Un chaplin, un chaplin loco Un chaplin Un Hitler, un Hitler ahí Algo así Eso, yo creo que esa es la forma más segura finalmente El caminito de la felicidad Y lo otro que me parece interesante del artículo es que, viste, los jóvenes no es que estén más promiscuos ni nada Sino que estas nuevas costumbres son las que hacen que hayan aumentado No tienen pelos, eso es lo que pasa Sí, en los colegios les pasan al tiro las enfermedades de transmisión sexual Así que hay que tener ojo con lo de la depilation, así que mucho cuidado Oiga Ale, ¿a ti te gusta cocinar?